Queridas amigas y amigos, aunque en ocasiones me parece mentira, yo he sido un niño al que sus padres y sus abuelos le enseñaron a amar profundamente a nuestra catedral. Es, por tanto, hoy para mí esta una ocasión de recuerdo y de singular emoción. Creo que impresiona mucho pensar que justo hoy, hace 796 años, y a tan solo unos metros de esta capilla, pues parece que las obras comenzaron por la cabecera de la nave principal. Se ponía la primera piedra de esta maravillosa catedral de Burgos, pieza clave de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Acompañando al antecesor de don Fidel, al obispo Mauricio, aquí estaba el gran rey Fernando III, después declarado santo. Fue nieto de Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas, el fundador también de nuestro monasterio de las huelgas reales. Fue hijo de Alfonso IX de León, el que convocó las Cortes de 1188 y el que fundó, hace ahora también ocho siglos, la Universidad de Salamanca. Y sobre todo fue el rey que unificó definitivamente, bajo su corona, en el año 1230, los reinos de León y de Castilla, que tanto habían de aportar después a la conformación histórica de España como nación, y que son también, hay que recordarlo, el sustrato, la raíz de nuestra actual comunidad. La celebración en el año 2021 del octavo centenario del inicio de la construcción de la Catedral de Burgos es, sin duda, un acontecimiento de obligado interés para España y, de modo muy singular, para Castilla y León. Y por ello, es una excelente noticia, y así la quiero hoy calificar, la creación, por cierto, con tanta anticipación y previsión, de una fundación privada orientada a impulsar esa conmemoración. Y también la firma de un protocolo para facilitar la colaboración pública en el programa de actividades culturales, artísticas, educativas o investigadoras que se decidan al efecto, en cuyo desarrollo y promoción quiero hoy comprometer ya la participación activa y convencida de la comunidad de Castilla y León. Nuestra Catedral es lindera con el Camino de Santiago, al que abre directamente su puerta de coronería. 2021 también será año santo jacobeo. El paso y la visita de miles y miles de peregrinos actualizarán todo lo que la peregrinación ha significado en la historia de Castilla y León, de España y de Europa. La Catedral nació en un momento de enorme dinamismo para Burgos, cruce de caminos, capital de creciente importancia política y administrativa y centro estratégico para los intercambios comerciales y para la actividad económica. Su anterior Catedral románica se había quedado pequeña para las necesidades espirituales de la población y para la magnificencia monumental que exigía la pujanza de una ciudad cada vez más grande y cada vez más abierta al mundo. Esa mayor apertura y precisamente el Camino de Santiago favorecieron la llegada a nuestra tierra del nuevo estilo arquitectónico y artístico europeo, el gótico, que iba a alcanzar aquí una de sus cumbres de mayor perfección y belleza gracias a la maestría y el trabajo de tantos canteros y artistas que hasta aquí vinieron atraídos por las obras de la Catedral, convirtiéndola en un centro de producción artística de referencia en toda Europa. Posteriormente, los nuevos estilos y las diferentes corrientes encontraron también cobijo en la Catedral burgalesa que actuó al fin como un gran contenedor de obras de arte en los siglos posteriores. La Catedral de Burgos, como se ha recordado, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1885 y Patrimonio de la Humanidad en 1984, siendo la única Catedral española que tiene este reconocimiento de la UNESCO de forma independiente. Pero esa distinción formal no garantizaba per se el buen estado del monumento. Y así, en 1994, un 10 de agosto, la caída del San Lorenzo de la Torre Norte de la fachada principal alarmó el orgullo, hay que calificarlo un poco ciego, de la ciudad alegre y confiada y supuso, sin duda, un aldabonazo sobre las conciencias de todos, de la Iglesia, de las autoridades y administraciones y de la sociedad civil en torno al estado de la Catedral. Se inicia, entonces, una de las restauraciones monumentales de mayor magnitud que cabe recordar. Con la puesta en marcha del Plan Director de la Catedral de Santa María de Burgos, aprobado en 1995 y dirigido a recuperar íntegramente esta sede catedralicia. Un proceso ya casi completado, que ha requerido mucho más tiempo del previsto inicialmente y que ha exigido movilizar recursos mucho más importantes de los contemplados en aquel Plan Director que ya hoy superan con creces los 30 millones de euros. Pero, sobre todo, queridas amigas y amigos, una actuación que se ha convertido en paradigmática para la política moderna de recuperación y restauración del patrimonio al haber sabido activar la participación de todos. Un magnífico ejemplo de implicación ciudadana y social, de colaboración entre todo tipo de entidades privadas y públicas y de ejercicio del mecenazgo más responsable en la conservación de nuestro más valioso patrimonio histórico-artístico. Con permiso del presidente del Cabildo y dejando en manos de quien debe tenerlo, que son los técnicos y las instituciones nacionales e internacionales que garantizan la pureza y la conservación de este monumento, en relación a ese objetivo que todos compartimos, que es dotarle de las condiciones de calefacción adecuadas para su uso y para su visita, quiero hoy recordar, queridas amigas y amigos, que la última gran obra de este proceso va a ser la restauración del también cercano, trasaltar y de los relieves de Bigarni, para lo que recientemente hemos firmado ya el correspondiente convenio con el Arzobispado y con el Cabildo. Una obra que comenzará en 2018 y que finalizará precisamente en vísperas de 2021, con lo que entonces también culminarán 25 intensos años de trabajos de conservación y de renovación, de cuantiosas inversiones y de ejemplar colaboración entre todos. Así pues, muchas cosas importantes se celebrarán en 2021. Una efeméride que debemos aprovechar para potenciar la Catedral de Burgos como uno de los principales referentes patrimoniales, culturales y artísticos de Castilla y León, de España y de toda Europa. Partiendo, desde luego, de su importancia religiosa, histórica y arquitectónica, pero concibiéndola también como un recurso magnífico, como un recurso excelente, como un elemento revitalizador de la ciudad, de la provincia y del conjunto de la comunidad capaz de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La construcción de este impresionante templo, ajustado a los renovados cánones artísticos y arquitectónicos que nos llegaban de Europa, contó en su momento con el apoyo de la ciudad y de los burgaleses, que consiguieron así levantar la que sin duda sigue siendo, ocho siglos después, nuestra principal seña de identidad, de fe y de sentimiento. Una voluntad que en aquel momento la Iglesia y la monarquía supieron acoger, supieron compartir, supieron importar, impulsar y supieron hacer realidad. Aquel ejemplo de unión de todos, de iniciativa y de apertura en torno a un gran proyecto de ciudad debe sernos muy útil ahora para el éxito de la conmemoración de este octavo centenario de la Catedral. La Fundación, constituida hoy para ello, y el protocolo, también firmado hoy, garantizan, sin ninguna duda, la implicación de todas las instancias oficiales aquí presentes. Nuestro deber es, a partir de este momento, conseguir que todos los burgaleses sintamos, sí desde el orgullo, pero también desde el compromiso, que esta celebración en el año 2021 es de nuevo un gran proyecto de ciudad que nos incumbe a todos y al que todos estamos convocados. Una gran oportunidad para presumir ante el mundo de la que sin duda es una de las catedrales más hermosas y mejor conservadas. Y también una oportunidad inmejorable para seguir aumentando la proyección nacional e internacional de Burgos y de toda Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.